Vos tiraste el tema de Moyane. ¿Qué opinás del reclamo de la Central de Trabajadores Argentinos para tener una legalidad propia y de las críticas que hace la CGT señalando eso debilita al movimiento obrero? ¿Ahora está el congreso? Sí, sí, ahora mismo. Mira, el movimiento obrero aduce que hace falta la máxima unidad para fundamentar la ausencia de democracia en las organizaciones sindicales. Vos sabés que las organizaciones sindicales si ganás la elección con el 51% contra una segunda lista que tenga el 49% te quedás con todos los cargos. Eso, a mi modo de ver, es totalmente antidemocrático. Que haya unidad del movimiento obrero para que el movimiento obrero le regale el movimiento obrero a Menem me importa tres pepinos. Yo quiero que se rompa la unidad del movimiento obrero si hay una política neoliberal. Y por otra parte, esto ya no desde la militancia política te lo digo desde la sociología. Una sociedad cuanto más moderna es más compleja y menos unidad pueda haber. En la mayor parte de los países del mundo hay más de una central sindical. En España tenés la central sindical correspondiente al Partido Comunista, las comisiones obreras, la UGT vinculada al Partido Socialista, la CGT vinculada a los anarquistas. Existen anarquistas todavía en España. En Italia tenés tres centrales sindicales, en Francia tres centrales sindicales. Entonces me parece que el diseño que hay de las dos centrales sindicales corresponde a una época en que era bueno que se rompiese la unidad del movimiento obrero. Esa realidad de la CTA tiene que ser convalidada por la ley, por la existencia legal que le corresponde por derecho. Y Hugo Mayano dijo muy lucidamente que hay que repensar las condiciones de la unidad porque ya no es lo mismo. Pero la unidad con Barrio Nuevo, con el Momo Venegas que tiene el 70% de sus trabajadores en negro y va con las patronales. Para eso queremos la unidad. Entonces creo que es un debate que nos lo debemos. No solamente los trabajadores, sino el conjunto de los militantes que apoyan a los bonitos sociales tiene que debatir estas cuestiones. Raúl Isma, finalmente, tomando en cuenta el interés social. Se habló mucho de la crisis en el 2009. Es cierto que la Argentina la padeció en menor medida que el centro capitalista. ¿Qué cabe prever económica y socialmente para el 2010? ¿Estimás que se viene una mejoría o estimás que la meseta va a continuar? Yo creo que va a mejorar la economía. Claro, síntomas de todo el mundo que la economía está mejorando. La mayor parte de los países, como vos decís, se sufrió, no menos, casi nada se sufrió en la Argentina. Yo quiero recordar que cuando gobernaba de la Rúa le bajaron los salarios a los jubilados, que no eran los precisamente... A los estatales en febrero. A los estatales. López Murphy. Y a los dos... No, Cavallo. Y a los dos... López Murphy... López Murphy bajó el 13%... López Murphy lo proyectó, Cavallo lo impulsó con la ley déficit cero. López Murphy no llegó a implementar su plan. Cavallo lo proyectó, López Murphy lo proyectó, pero no implementó su plan. Entonces, no hubo ni baja a los jubilados. Nosotros como docentes universitarios no salvamos del recorte del salario porque el rector saliente, Yugerov, no se quería ir rebajándole el sueldo a los docentes. Pero se lo descontaban por planilla y se lo volvían a dar el dinero. Bueno, tuvimos una crisis mucho menor y con efectos pavorosos sobre la Argentina. El derrumbe del modelo neoliberal estrepitoso derrumbe de fines del 2001 fue el resultado de la larga crisis que en la Argentina empezó en el 98 con la recesión y estalló en el 2000-2001 en la Argentina. Tuvimos la peor crisis mundial entre el 2007 y digamos el 2009 y no hubo efectos tan terribles en la Argentina. Eso es porque hubo un gobierno que implementó fuertes políticas estatales para activar la economía, no para derramar sobre los sectores más pobres como hubiéramos deseado, sino para activar la economía. Y en ese sentido fue exitoso. La política económica de la política del gobierno fue exitosa. Los subsidios a las empresas para que no despidan personal funcionaron, los planes de consumo funcionaron. Entonces permitieron que la economía siguiera un rumbo no tan catastrófico como en los países centrales. Yo creo que eso lo tienen que medir los votantes al momento de decidir qué van a poner en el sobrecito en el 2011. Raúl Isma, muchas gracias por estar en La Señal. No, gracias a vos por invitarme. La semana que viene nos encontramos con un nuevo reportaje aquí para analizar la actualidad y también perfilar lo que viene hacia el 2010. Lacrinidad y la